Pues mira, esta la muestra, deben venir los martes y los viernes, si lo hacen, pero no constantemente, a veces que pasan por la calle de atrás y esta calle precisamente la dejan pendiente, hoy si, esta ocasión si quedaron mal con las dos calles. Maestra, ¿de cuándo no pasa la vacuna? No, el miércoles, desde el jueves. ¿Y esto ha venido pasando semana tras semana o cómo ha venido pasando? Si, ya, ya tiene tiempo. Charol Premier, 642-120-1048.